En estos momentos, eso fue escasos 30 minutos que la mandataria argentina arribó a nuestro país. En esta visita oficial de la Presidenta Cristina Fernández, que durará dos días, tiene entre sus objetivos fundamentales definir una serie de acciones estratégicas bilaterales que permitan garantizar el incremento de la soberanía alimentaria. Allí es recibida por el Canciller de la República, Nicolás Maduro, también por el Embajador de Venezuela en Argentina y viceversa, también por otras autoridades venezolanas que han venido al aeropuerto a recibir a la mandataria argentina. También recordemos que el Presidente Hugo Chávez ha expresado durante los encuentros previos con su homóloga argentina que los convenios bilaterales suscritos impulsan el desarrollo de proyectos agrícolas en el país, fortaleciendo el proceso de soberanía alimentaria enmarcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. La Presidenta Cristina saluda a todo el comité de bienvenida que la recibió en el aeropuerto. Seguidamente se dispone a pararse en el podio inicial que está dispuesto para realizarle los honores correspondientes a la mandataria que durante dos días estará en territorio venezolano. Muchos honores, siga, siga normal.